1, 2, 3, 4 Ah, peligroso Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video para el canal Esta vez estamos en un mapita de terror Que me he encontrado por ahí en un forum No me lo copié, original 100% real Y estoy aquí con Mike Hola Miguel Te siento creativo, ¿no? Por lo que veo Hola compañero Oye, si es de miedo no deberíamos hablar bajo, ¿sabes? Para no atraer a los malos Es que Mike ya está metido en el papel Sí, 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 me da mucho miedo Que claro que esto lo estamos creando a las 4 de la mañana Para que dé más miedo Que no, a las 3, a las 3, que es cuando ocurren las cosas malas Oh Mike, encontré una llave de verdad Has encontrado un cofre ¿Ustedes? ¿Qué suena? Me ha puesto un poco rojo esto ¿Qué suena? No me voy a dar nada, me voy a subir el volumen El juego, ahí al máximo ¿Qué suena? No me voy a dar nada Que peón, sonaron como unos latidos del corazón Qué mal rollo, ¿no? Sí, qué mal rollo Mira, 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 mira A dos honores, a dos honores A dos honores Vale, vale, vale Ostras, qué miedo Ostras, eh Esto es una noche, eh Ya Has visto, tengo el control del tiempo y de los elementos Entramos a la casa o qué hacemos No sé, es que los que siempre entran a la casa mueren Prefiero estar aquí Las damas primero Jessica Vale, vale No te sabe Vale, dice Jessica, Jessica Oh Ella probablemente se habrá ido con sus amigos otra vez Ella nunca me dice esas cosas Oh, qué miedo Qué miedo Sí, vamos por aquí Oye, esta casa la han robado algo, ¿no? Porque no hay nada No tiene ni muebles Es que mira, como tiene unas ventanas abiertas, entran por allí Sí, sí, sí Tiene un cofre, un cofre Una llave Ey, qué pedo Cuidado Las noticias Ostras, Mike Donald Trump Ostras, a ver qué dicen Rompiendo noticias El canal de Flex está estancado Ha pedido ayuda a Mikelcraft A ver si puede tener una mano Por eso están haciendo este vídeo ahora mismo No me gusta este canal Voy a cambiar Hostia Hostias Es que está conectado a un bafle So round ¿Y dónde está el equipo de sonido? No me gusta Vámonos No sé, se lo robaron también No me gusta Porque se oye Eh, ¿sabes de esta puerta? Ah, no Vaya, esa puerta creo que no se puede abrir Tú primero, compañero Ah, mira, tengo una llave aquí Pero vamos primero por esta ¿Por qué? No sé, está mea mal rollo Uh, una velita Eh, qué pedo ¿Quién entró? ¿Qué susto me dijo? Atraba un gran que salvaje Lynn salvaje, cállate Hola, Lynn Ostras Ostras Esto quiere espaldar la luz Hace un poco mal, ¿no? Nada, es que no he apagado la luz Entonces está difícil La presentación No hay nada No hay nada No hay esto No May, may, may Si después tenemos que correr Y eso está ahí Pues eso A ver, a mí no No necesito correr más que la sesión Necesito correr más que tú Ostras Bueno, abre Esa es la llave Eh, Minecraft Jugando Ya tengo título Jugando Minecraft en Minecraft Ostras, puedo jugar No, pero es el GTA El GTA antiguo El que se ve de arriba A ver, duérmete Sí, sí Yo, ¿cómo no duérmete? No, duérmete tú No, yo no me voy a dormir Yo no me voy a dormir Porque me da mucha miedo Hay algo Estranza Hay que hay algo Yo duro Duérmete, duérmete Nos acostamos juntos Duérmete, duérmete Mike, detente Cáete, Linky Ok, ok, ok Yo voy debajo Que pasao ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Dónde estás? ¿Qué peo? Mike, ¿dónde estás? Dice, Jessica, eres tú Estúpido No sé qué Me vas a hacer tepe a ti No, no, no Te vas a hacer tepe Yo me hago tepe ¿Cómo que tú viste en la casa? ¿Qué peo? Estamos aquí Yo estoy en la casa Capullo ¿Qué? I'm going to leave 2K Nowhere and... ¿Dónde estás? ¿Pero por qué estás aquí? ¿Dónde estás tuyo? Pero déjame salir No te dejo Ay, estoy cegado Estaba mucho miedo A lo mejor se ha abierto La puta abajo del cuartito A lo mejor A ver Uy, qué miedo es esto ¿No? No te alejes Que no veo nada ¿Qué? ¿Qué? Esto me da mucho miedo Ay, creo que la burlíamos Claro, pero ¿por qué te has hecho tepe? ¿Sabes que aún estabas tú? Yo, yo, ¿dónde estaba? Contra, hazme Con tu nuevo mapa Te han tepeado Otra vez Dala, recarga el mapa No te creo, tío Es que te digo Me hago tepe No, no, yo me hago tepe Otra vez Dime Sí ¿Dónde hay? Yo creo que haces Que estén cerrados Que no hay otra forma Ya has liado Cállate, cállate Cállate Es que me has liado Otra vez No Voy a ayudarme Levanta y por favor No me puedo salir de aquí Y yo le dije Acuérdate Y él me dijo Y él me dijo Ayúdame a levantarme Por favor Ya sé lo que voy a hacer Voy a romper con creativo Esta puerta Hostia ¿Al que hay? Un pasadizo secreto Estoy buggeado, Mike Ah, yo te ayudo Espera Mike, estoy como si estuviera en la cama Pero no estoy en la cama Estoy detrás tuyo Estos están los amigos ¿Dónde estás? Listo Vale, gracias De nada Mira, ahí ha abierto esta puerta Esta, esta puerta Mira, ahí ha abierto esta puerta Y un pasadizo Hay spoilers Vamos a os cuidarlos Spoilers, spoilers 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 Bueno, creo que por aquí no se entro Porque miráis esto No hay A lo mejor con estos circuitos Puedo resetearlo Para que todo funcione Ayúdame si tocamos esto No hay llave Aquí Y así, y así Así Mira, mira, mira Así Y yo creo que este Mira, este comando aquí lo quitamos Este lo ponemos aquí Este, repítame, lo quito Me llamo el mecánico Mira, este, este En contra del robo Aquí está de romea Ya está, solucionado Vale, micro mecánico Ahora funcionará, ¿no? Sí Yo me tomé un vaso derecho Porque no veía nada Ay, que guarra, tío Quieres rehacer, ¿no? ¿Quieres cargar el mapa otra vez? No, ya no hay que Ya no sé, la he quitado yo No, vale, vale Voy a cargar el mapa No, vale